Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que sigue la persecución, el acoso, el ataque, la desidia en contra de María Corina Machado y de sus seguidores. Hace tan solo unas cuantas horas María Corina Machado estuvo en Turén donde mostró un respaldo impresionante, multitudes aplaudieron su llegada, multitudes impresionantes sin llevar autobuses como lo hizo Diosdado también en portuguesa. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Sevin habrían detenido al joven Óscar Castañeda, uno de los jóvenes que habló en el mitin de María Corina Machado en Turén, estado portugués. Así lo denunció la familia del muchacho en las redes sociales donde pidieron ayuda a los políticos. Presten atención a las palabras de este joven que fue detenido por el Sevin. Yo soy uno de los venezolanos que se vino con su familia derrotado de Colombia. Yo les pido a todos venezolanos que levantemos el malo, por todos caídos en frontera, por todos hacer lo que sufrieron la burla, por ser venezolanos en otro país. Yo me llamo Oscar Castañeda y yo le pongo mi confianza a María Corina Machado. Yo creo que todos ustedes también lo hagan, todos ustedes también lo hagan. Yo soy de Santa Rosalía. Bien como lo vieron, a este joven que aparece allí en ese video, fue detenido por el Sevin. Uno de los familiares dice mi primo, el de Turén, que ayer te habló en el mitin, lo acaban de sacar el Sevin de su casa a golpes. Así lo comentó Rodolfo Castañeda en su cuenta en X, dirigiéndose directamente a la líder opositora. Minutos después, el partido 20 Venezuela confirmó la noticia, destacando que el ciudadano había llegado al país hace 20 días para incorporarse al partido 20 Venezuela. El joven Castañeda se hizo viral en las redes sociales, luego de que circularon videos de él en Turén, en donde le pidió a todos los venezolanos que levantemos la mano por todos los caídos en frontera, por todos los que sufrieron burla en otro país. Yo le pongo mi confianza a María Corina Machado. Yo quiero que ustedes también lo hagan. Soy de Santa Rosalía, el playón. Allá te amamos, dijo Castañeda. Y por haber hecho esto, como cosa rara, el régimen empezó esa cacería de brujas en su contra. Lo que ha ocasionado, obviamente, que esté, obviamente, como hace el régimen desaparecido. Se lo llevan y no se sabe nada más de él. Esto hay que tenerlo presente. Las denuncias tienen que hacerse latentes porque es necesario que Venezuela entienda que estamos en un momento crítico y que el régimen no quiere bajar la guardia. El régimen no quiere bajar la guardia. Están desesperados. Y ya no hallan cómo, absolutamente, cómo frenarlo. Aquí hay opiniones en las redes sociales que hablan de esto. Dan Acosta dice, se viene otro show del fiscal. Luego de su respectiva paliza vendrá el video del ciudadano Oscar acusando a María Corina Machado. ¿Cuánto apostamos? Ahora que le van a poner el brazalete gris o un obrazalete verde. Sabemos que el régimen es bueno para inventarse magnicidios. Libertad para mí, Venezuela, dice lo siguiente. Esperemos que la corte del de Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie ante este suceso tan descarado que sólo por expresar sus ideas y sus inquietudes se los llevan así. Qué bárbaros son esa gente. Eso no se puede quedar así. Que se haga justicia. Y le etiquetan el tuit a Karin Han de la Corte Penal Internacional. Como Sapiens dice, pues esa será la forma en que harán que la gente se limite, que la gente no opine, que la gente no participe en las concentraciones de María Corina Machado. ¿Y será que podrán pagar ese costo político o esto desencadenará otro pocote de gente haciendo más lo mismo? Buena pregunta, Homo Sapiens. Porque es que cuando el miedo sale, cuando el miedo se difunde, muchas veces la gente decae. Y es Juan dice que bolas. Eso es caer bien bajo. ¿Y de qué lo van a acusar ahora? De tener mucha esperanza y fe. Bueno, vuelvo y repito, el régimen tiene sus jalabolas allí, que es la loca de los mil tatuajes, y no tardará en inventarse otro brazalete. Porque ya este no cabe del brazalete blanco, porque llevó hace 20 días del extranjero. Y entonces ahora van a decir que este viene con el brazalete azul, o rojo, o verde. Póngale el color que le dé la gana. Rodolfo Castañeda, el primo, dice, sí, él es mi primo de sangre. Abel dice, ya el régimen ni disimula. Viola los derechos humanos y la libertad de expresión constantemente. Después se molestan cuando la gente dice que Maduro es un dictador. Estoy de acuerdo contigo, Abel. Natalie pregunta y dice, joder, ¿hasta cuándo esta plaga cansina? No se puede nada en Venezuela. No, no se puede nada en Venezuela. Cachimbo dice, por esto hay más motivos para votar. Estoy de acuerdo contigo, cachimbo. Freedom Frank dice, el régimen tiránico y sus desapariciones forzadas. Parece que la reciente visita del fiscal Karinjana a Venezuela no intimida a los cuerpos represivos del régimen, ya que continúan desapareciendo personas que no están de acuerdo con la continuidad de Maduro. Estás en lo cierto. Anthony Ayala Barrios dice, esto es inaceptable. Este 28 de julio que se descargue la rechera en contra de este régimen criminal, ya basta. Buena contigo, Anthony. La arepa libertaria dice, mientras más reprimen, más hay que alzar la voz. No tienen espacio para todos en la cárcel. Clara Swain dice, porque nadie los detiene. Con 40 personas se pudo evitar. O fue un operativo solo para él. Lo que pasa, Clara, es que muchas veces cuando el Sevin llega, ellos llegan con armas largas y caen de improviso. No caen, no vienen anunciados. Ellos caen de golpe, llegan a sus camionetas, entran, sacan, se roban los celulares, porque otros desgraciados hacen eso. Se roban los celulares, las laptops y agarran al que les da la gana de llegar. Y no estaba la gente organizada y nadie esperaba que fueran por este joven, ya que este joven no hizo nada sino expresar su esperanza y llamar a los venezolanos a que actuaran en consonancia con el deseo de cambio que quiere María Corina para el pueblo. Eduardo José dice, si es verdad, él vive en mi pueblo y se lo llevaron. Y esta es hora que no sabemos nada de su paradero, dice Eduardo José. Blishor dice, y siguen ayudando a la campaña María Corina y el mundo, nacional e internacionalmente. Ja, ja, ja. Hola Lula, ¿cómo están en la CPI? Erickson dice, bueno, una razón más para votar en contra, aunque sé que sobran las razones. Una buena razón para la recién instalada oficina de la Corte Penal Internacional. Anita Gatteagamos dice, qué triste que esa práctica represiva sea lo único que saben hacer. No, no es lo único que saben hacer, saben joderse en el país completo. Ellos tienen todo el manual de cómo destruir un país rico como Venezuela, cómo robarse los reales, cómo dejar al país en la quiebra. Fabián García, solidaridad con este muchacho. Daniel Colombo dice, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Me encanta esa frase, Daniel Colombo. CS dice, seguramente el régimen aún intenta saber qué significa la frase hasta el final de María Corina. Pues la están buscando por las malas. Y yo lo digo, no nos busquen, déjenos participar tranquilamente, porque si no, señoras y señores, se le va a venir un San Pablero, un San Gregorio, como ustedes no se lo imaginan. Johncito dice, no me extrañaría que este lunes salga el fiscal acusándolo de terrorista. Lo que estoy diciendo, John, ya ellos ya tienen el libreto montado. Ahorita deben estar buscándole el color al brazalete para ver qué se lo pone. ¿Cuál le encaja? Bueno, déjame tu opinión acá de comentarios de eso que hemos compartido el día de hoy. Como siempre, te invito a que no te pierdas ninguna de mis noticias. Que te suscribas a este canal, si no lo has hecho, me regales un like. Y también, que visites Telegram y me busques allí como filósofo777. Te unas a mi canal de Telegram, que allí subo todos los días las noticias del día. Y también que me busques en Instagram como filósofo777USA. Allí también subo en las historias, subo los videos del día para que no te lo pierdas. No olvides visitar autodidactamillonarios.com. 1400 cursos, 50% de descuento en todos nuestros cursos. Te están esperando. Aprovechalo hoy mismo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Bendiciones. Hasta la próxima.